Y elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Nelson Francisco Toledo Gutiérrez, hermano del exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, quien se encuentra en Chile y en proceso de ser extraditado a México. La institución capitalina informó que agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron con una orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. La detención ocurrió en calles de la colonia Culhuacán CTM en la Alcaldía Coyoacán. Después lo trasladaron al reclusorio preventivo Barónil Norte. De acuerdo con la investigación, Nelson Toledo se desempeñó, entre otros puestos, como asesor, jefe de departamento de análisis normativo, subdirector consultivo y de apoyos a comité, subcontralor de atención ciudadana y normatividad en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Durante su gestión como servidor público, comenzó a incrementar su patrimonio de manera, pues, inusitada. Adquirió bienes inmuebles, vehículos, también el crecimiento de sus cuentas bancarias. Las indagatorias señalan que no había relación entre los bienes adquiridos y el sueldo que percibía.